Bueno, esto es de nuevo, estamos aquí en un nuevo video de gameplay, estamos en Minecraft, en la PQV, jugando un poquito de Fight Club, mi primera partida del día, vamos a ver que tal, si nos dan, estoy un poquito enferma, vale, estoy con un poco, con un poco de fiebre, espero que eso no afecte demasiado a nuestra partida, a nuestro PvP, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, voy a intentar comentar también lo mejor posible, y nos ha tocado con un señor que se llama NinjaStar77, vamos a tener cuidado que no nos haga un ataque ninja, y si no me trabo con lo que viene a ser esta FK, esta FK. Bueno, pues nada, esta FK no pasa nada, oye pobrecito, me ha dado un poquito de pena en realidad, porque oye, quien quieras que no, pues bueno, que le vamos a hacer, vamos a tirar por cierto su armadura, que está un poquito, y vamos a intentar encantarnos lo nuestro, que tiene mejor estado, que a ver, que en realidad da un poco igual, porque sin más, pero bueno, vale, perfecto, venga, esto por aquí, dos niveletes, por allá, esto y esto, para, ah, FK, ok, pues, Sharnes 1, dos niveletes, Sharnes 2, perfecto, vamos a ver si tenemos niveles suficientes, joder, me va a salir un breaking de verdad, bueno, vamos a encantarnos, no, me cago en tu prima, me cago en tu prima, bueno, pues no pasa nada, nos encantamos el arco, así en plan, rápidamente, Power 1, y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no, protección no, Power 2, vale, ok, ahora nos vas a dejar encantarnos, sí, vale, guay, pues venga, rápidamente, pam, pam, pim, pam, pim, pam, y creo que no me va a dar para encantarme con Protechu, no me da, bueno, no pasa nada, esto por aquí, esto así, esto así, y vale, bueno, no está mal, no está mal, vale, o sea, no está mal, vamos a, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a picar unos pocos bloques, por si nos da por hacernos todo el bug spam el señor con el que nos toque emparejarnos a continuación, y yo que sé, o sea, podría ser, ¿no?, o sea, realmente podría suceder que ese señor nos hiciese todo el bug spam y nos desgraciase la vida, así que mira, tenemos unos cuantos bloquecitos, vale, en este mapa no nos van a servir de muchos bloques, la verdad, pero bueno, a ver, tira el pato, tira el pato, tira el pato, pum, no, pum, sí, ahí sí, ojo, ojo, no, hasta luego, campeón, venga, uy, tú, chaval, que casi me desgracio la vida, uy, lo que ha faltado, chaval, lo que ha faltado, vale, ok, 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 vale, prote, tenemos charnes y tenemos prote 2, prote 2 nos vamos a ir directamente al peto, con lo cual nos lo quitamos y pim, pam, pim, pum, creo que son tres niveles, no, son dos, perfecto, vale, vamos a ir ahora, entonces, con el prote 2 en el casquete, vale, en el casquete, que obviamente, tenemos por aquí y son dos niveletes, vale, perfecto, y ahora, pues, básicamente, tendríamos que encantarnos con prote 1, obviamente, hemos jodido un nivel por el hecho de que antes no nos ha tocado en el casco, el prote 2 nos ha dado para hacernos prote 2, pero bueno, no pasa nada, esto lo voy a tirar, esto lo voy a poner por aquí, tenemos dos capels, tenemos algo más de experiencia, tenemos daño, regeneración y healing, que no me acuerdo como se llama en español ahora, tenemos bloques y, bueno, yo creo que no vamos nada mal, quitando, pues, que tenemos aquí un prote 1, que podríamos ir full prote 2, pues, bueno, eso sí que nos ha jodido un poco, pero bueno, no, tampoco vamos a rayarnos la cabeza, se puede hacer, vale, se puede, se puede sacar una buena partida aquí, vamos a intentarlo, que al fin, uy, y tú, es que los agujeros, los agujeros, qué peligro tengo yo con los agujeros, que no se malinterprete esa frase, por favor, venga, vamos allá a la siguiente ronda, ya digo, estoy un poco enfermita, y quizás se note en mi, cuidado, cuidado, este señor es el señor lag, por lo visto, vale, me he quedado sin flechas, ojo, cuidado, que te la comes, ahí está, me voy a tirar, no sé qué tiene este hombre, pero, pero entre el lag y lo que me lleva de armadura o de arma, tío, sobre todo de arma, porque madre mía que no revienta ni nada casi este hombre, bueno, en fin, venga, let's go, pues eso, que no sé, estoy un poquito enferma, vale, y la verdad es que lo noto bastante, vale, prote 2 y prote 2, perfecto, ya estamos por prote 2, eh, charnes 2 y charnes 2, eh, tenemos por aquí, para hacernos un prote 3, a ver si tengo los niveles de experiencia, o sea, los niveles de experiencia, claro, obviamente, eh, esto no lo quiero, eh, power 2 y power 2 tampoco, ya tengo, eh, vale, charnes, vale, son 4 niveles, ese pequeño detalle, se me había olvidado, ahí está, tenemos para hacernos aquí el charnes, ra, charnes 3, perfecto, eh, vale, eh, papá, 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 otros 4 niveles, para hacernos un, eh, prote 3, a ver si puedo, eh, prote 3, perfecto, y los pantalón melóncios, pantalóncios, vale, también tenemos para hacernos, tenemos otros 4 nivelitos, ahí está, con prote 3, perfecto, vale, guay, eh, charnes 1 no lo quiero, prote 1 no lo quiero, y no sé cuántos niveles son, supongo que sean 4 también, pero no me va a dar para hacerme un, no, obviamente, obviamente era demasiado pedir, ya, así que venga, yo creo que más o menos tal y como estamos, estamos muy bien, tenemos por aquí healing, esto de power 2 me lo voy a guardar por lo que pueda pasar, y oye, que, a ver, no estamos nada mal, o sea, he tirado, ah, no, vale, pensé que había tirado a que un líder, pero no, venga, let's go, nos toca contra el señor, bueno, espérate, porque a lo mejor no nos toca contra ningún señor, ojo, ojo que no nos toca contra ningún señor, no nos toca contra ningún señor, maravilloso de la vida, perfecto, espérate, un vistazo ahí por atrás, no, vale, pues hemos sido los afortunados, o no, depende, eh, de que nos tocase solitos, vale, o sea, bueno, en mi caso solita, este, yo aunque estaba ahí siempre, o, o es que esto lo han descolocado, bueno, no importa, da igual, vamos a ponernos todo esto por aquí arriba, para que nos entre la mayor parte de las cosas aquí, y vamos a ir rápidamente a hacernos un, ah, la verdad es que no sé ni lo que quiero hacerme, quiero hacerme un full prote 3, con lo cual necesito 4 niveles, full prote 3, nos quitamos botas y casco, botas por aquí, perfecto, y, eh, 4 nivelitos más, ahí está, y me lo llevas, prote, 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 au, fuck, no me acordaba de ese pequeño detalle, vale, bueno, eh, power 2, pues un power 2, o sea, un power 3 nos hacemos, eh, prote 1, no lo quiero para nada, power 2 tampoco, charnes 2 y charnes 3, realmente estamos más o menos bastante bien, o sea, realmente creo que no nos hace falta gran cosa más, la verdad, o sea, diría que vamos bastante bien así, así que venga, rápidamente vamos a ponernos las potis por aquí, nos toca contra The Octopus, eh, esto me lo voy a poner por aquí, y vamos a ir a saco, a saco Paco, tenemos bastante healing, tenemos además las pociones y toda la pesca, así que venga, pa, 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 vale, odio que pase eso, porque es que intento cancelar lo que viene a ser, esto, bueno, se ha dejado aquí otro, jumping, otro, ahí está el hit, cuidado que te comes esto, vale, salta como un conejito, bueno, me ha tocado a mí un poco también, ahí está, ahí está, no, voy a morir, voy a morir, si no me geleo, si no me geleo, voy a morir, vale, el tío no viene detrás de mí, con lo cual está perfecto, sí, sí que viene, me tomo esto, me tiro esto por aquí, esto por allá, que incómodo saltar mucho, eh, lo sé, lo sé, lo sé, yo también lo he sufrido, vale, perfecto, ahí está, cuidado, cuidado, cuidado que no nos tire, ostras tú, ostras Julián y Pedro, vale, venga, perfecto, por aquí, ojo, cuidado, no me quedan flechas, hemos metido aquí la del pulpo, como él se llama octopus, pues la del pulpo, colega, vengo, vámonos, 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 que no siga el geleo, o sea, que no siga regenerando, que no siga regenerando, ay, que te vas a la puta, cuidado, y, madre mía, pues no me ha salido nada mal, incluso con el prote 2 por aquí en el casquete, eh, nos hemos echado un buen casquete, pues nada, le ha caído la del pulpo al señor pulpo, eh, ojo, pues muy bien, pues me parece perfecto, pues maravilloso, en fin, tenéis, como siempre, a la izquierda el botón para suscribiros, a la derecha, ¿por qué tengo speed? míralo, corro mucho, ¿no? o sea, no estoy corriendo como mucho, a lo mejor me he rayado, bueno, a la izquierda el botón para suscribiros, a la derecha el botón para ver el vídeo anterior, que espero que os guste, que lo hayáis visto, y si no lo hayáis visto, pues lo tenéis por ahí, y nada, espero que os haya gustado, sobre todo esta partida, que me digáis en los comentarios qué os ha parecido, qué es lo que más ha gustado, y hasta el próximo vídeo, ¡pum! ¡Gracias!